Antorcha Campesina se presentó este lunes 6 de enero en ruido de prensa donde acudieron los 18 presidentes de las asambleas políticas en búsqueda de la creación de su partido, en un evento donde el portavoz del movimiento antorchista en el estado de Puebla, Aquiles Montaño Brito, informó que han superado el número de los asistentes en las asambleas que se han desarrollado a lo largo del estado, reportando un total de 18 asambleas con 15.893 afiliados al partido antorchista, con lo cual supera el mínimo que el Instituto Electoral del Estado pide en cada asamblea. El último reporte indica que el movimiento antorchista llegó a los 15.945 afiliados en el estado, lo cual supera por más de 4.000 personas el número que el Instituto exige a las organizaciones que buscan la creación de nuevo partido político en el estado. Informaron que el domingo 26 de enero será la asamblea estatal donde acudirán todos los representantes para mostrar los últimos números de la afiliación. Remarcando sus ideales, confirmaron que el uso de una política progresista puede ser la solución para un estado que con el nuevo gobierno se encuentra en pausa, y de este modo generan una mejor calidad de vida para millones de poblanos. Hicieron un llamado a las colonias ciudadanos empresarios a que se sumen al movimiento antorchista que siguen a búsqueda de conformarse como partido político. Aseguraron que el Instituto Electoral del Estado ya se encuentra avalando las asambleas que se han llevado a cabo. Señalan que cuentan con dos meses para que el instituto confirme la ratificación de que el movimiento se convierta en un partido político más en el estado. Señalaron que en la búsqueda de más militantes no importa la ideología que tengan, ya que el objetivo es crear una opción firme para dar solución a los poblanos y extinguir la división que el actual gobierno ha fundado en estos meses al frente de la administración.